el día de hoy vamos a realizar un evento beneficio para toda la gente que está escuchando para toda la gente que está viendo a través de facebook live también vamos a realizar un evento para Luis que lamentablemente en una de las manifestaciones de las marricadas que se han realizado acá en Punta Arenas que todos los puntarenenses repudiamos, les quemaron el automóvil. Nos contactamos con Don Luis y accedió de una manera muy agradecido a que regresáramos la fiesta. El día viernes no se iba a abrir la discoteca, se suspendieron actividades también que se iban a realizar en la semana, actividades universitarias como lo es una actividad que teníamos ponida acá y el día viernes no se iba a abrir, pero nos sentamos y como equipo decidimos que podíamos abrir sin recibir sueldo muchos de los trabajadores, la mayoría, en decir todos, van a trabajar el día de hoy de manera gratis para poder recaudar fondos directamente para Don Luis. Va a tener puerta durante toda la noche y el día sábado esperamos entregarle una suma grande de dinero para que así agilice el tema de tener su automóvil nuevamente y poder transportarse de buena manera por la ciudad.